¿Qué tal familia? Bienvenidos a tu canal de Bienestar Financiero. Hoy vamos a hablar de Star Winning. Es una página de fondo de inversiones en la cual nos paga un 2% de lunes a viernes de nuestra inversión hasta alcanzar el 200%. Personalmente, Bienestar Financiero le ha venido hablando la importancia de diversificar nuestras inversiones. De crear o tener un portafolio de inversión diversificado. Poner nuestros ingresos a trabajar en diferentes páginas, plataformas, proyectos que nos permitan generar distintas fuentes de ingresos. También creo que existen o se califican inversiones donde hay inversiones que son de altísimo riesgo, inversiones de mediano riesgo e inversiones de bajo riesgo. En eso, las empresas o los proyectos que decidimos iniciar debemos saber en qué calificación se encuentra. Si la página o el proyecto que tenemos al presente es un proyecto de altísimo riesgo, de mediano riesgo o de bajo riesgo. Star Winning considero y establezco que es un proyecto de mediano riesgo. En la cual nuestra inversión no es una rentabilidad altísima, pero sí es una inversión que podemos proyectarnos a que obtendremos el 200% de lo que nos ofrece. No antes mencionarte que tomas estas dos reglas como dato importante antes de iniciar en cualquier proyecto. No tomes primero este video como una sugerencia de inversión. Es más, no creas nada de lo que te estoy diciendo. Inicia tu propia investigación. Indagas, preguntas, ve si realmente lo que hoy te estoy compartiendo, este tutorial que vamos a ver, es realmente serio, es realmente verdadero. Lo segundo es que no inviertas dinero que no esté dispuesto a perder. Son unos requisitos fundamentales e importantes antes de iniciar o decidir tomar la decisión de iniciar en un proyecto o no. Bienestar financiero inició hoy en Star Winning, un proyecto que lo veo estable y a largo plazo en la cual podemos poner nuestro capital con una inversión muy baja y generar el 2% al día de lunes a viernes. En este video vas a encontrar toda la información necesaria de cómo nos registramos, cómo activamos nuestros planes, cómo retiramos, todo. Igualmente en la descripción vas a encontrar el enlace de registro si así lo quieres hacer. No antes, invitarte que si es primera vez que no estás viendo, te invito a que te suscribas, que actives la campana de YouTube y que te unas a nuestra comunidad en Telegram, donde estamos pasando información de altísimo valor, hablando de páginas, si pruebas de pago, si están pagando o no. Toda la información te la voy a dejar en la descripción del video. Sabemos lo importante o riesgo que asumimos a iniciar en páginas de Minería en la Nube y lo difícil que es de muchas veces perder. Personalmente he tenido y he vivido la experiencia de muchas veces perder en proyectos en la cual desde el día uno, ya invirtiendo, pierdo. Por eso cada vez debemos nosotros de buscar proyectos más estables y seguros que nuestras inversiones puedan tener rentabilidades y que puedan nosotros tener la certeza que lo que invertimos lo vamos a recuperar. StarWinning es una plataforma en la cual su sede es en Ecuador, en la cual en este primer paso lo que vamos a hacer es irnos a la página o su página de registro. El enlace que está en la descripción del video te va a enviar acá a su página. Acá debemos llenar muy bien, correctamente, toda la información que nos piden. Acá nos dice, existen tres formas de nosotros depositar o retirar. Lo podemos agregar ahorita o luego nuestra dirección, ya sea de Tron, BTC o SDT. Acá para agregar nuestra dirección nos vamos a nuestra billetera, a nuestro monedero, a True Wallet, copiamos la dirección o a Binance, la monedero que uses. Luego que copias la dirección te paras en la casilla y no te va a salir la opción, por más que tú presiones, no te va a salir la opción de pegar. ¿Qué debes hacer? O te sale así como en mi caso, muchas veces nos sale ya acá en la parte o nos vamos acá a las tres punticos y le damos a las últimas copias. Pegamos nuestra dirección, ya sea de Tron, de BTC o SDT. Con el correo electrónico confirmamos, contraseña, aceptamos y nos registramos. Cuando ya nos encontremos registrados nos va a mandar a la página de inicio. En mi caso yo me encuentro registrado y iniciamos sección. Estar Winnie, puedes iniciar dentro de la plataforma con, tienes diferentes licencias. Acá podemos ver, esta es la parte principal, el tablero principal y acá están las distintas licencias que podemos iniciar. Hay licencias de 10 dólares, de 20 dólares, de 30 dólares, de 40 dólares. Cada una de estas licencias nos va a ofrecer el 2% al día de lunes a viernes. El 2% al día hasta que alcances el 200% de lo que invertiste. Ejemplo, invertí 10 dólares. Yo a esos 10 dólares cuando ya alcancemos el 200%, o sea, quiere decir, cuando ya doblemos la inversión, allí finaliza la licencia. Por ejemplo, para tú escoger cualquier licencia, debes seleccionar la licencia que quieres escoger. Se te va a aparecer que se te agregó con éxito. Luego te va a aparecer la siguiente información. Cuando yo, por ejemplo, elegí la licencia de 10 dólares, me sale que en qué moneda quiero pagar. Si en Tron, BTC, LTC, USDT. Ejemplo, yo quiero pagar en USDT. Selecciono, me dice lo siguiente, que la licencia me cuesta 10 dólares, el gasto administrativo 1 dólar. En total debo depositar 11 dólares. Le voy a comprar. Se va a la opción de la tienda. Acá me dice, por favor, hacer los pagos a la dirección asignada. Muy importante acá, chicos. La dirección, verifiquen y corroboren que sea la correcta. La copian y se van directamente a depositar. Verifiquen que esté todo bien para que no haya errores. Lo segundo, envíen siempre un poco más de lo que le piden. Porque los FIC, la comisión, la REC, para que no pase mayor cosa. Cuando ya terminen de hacer su envío, ya sea Binance, Trujuale, Fauste, no sé qué monedero use. Le dan al botón de finalizar para que se le cree su orden. Luego de eso, pasa aproximadamente de 3 minutos a 30 minutos para que se te acredite en tu balance como a mí. Acá vamos a irnos a la parte de inversiones, inversiones personales. Y acá les voy a mostrar. Yo hice una inversión hoy. Vamos a ver esto. Aquí dice, mira. Mi licencia, ah no, esta fue la que hicimos de prueba. Mi licencia fue de 20 dólares. Me sale mi paquete, el gasto administrativo. Me sale el estado completado. Lo hicimos hoy, el 15 de marzo del 2022. Puedo descargarlo. Acá me sale. Puedo descargarlo el PDF si lo necesito. O ya simplemente con la información que allí me arroja. Ahora, luego que se nos actualice el balance de depósito. ¿Qué es la otra opción? ¿Cómo retiramos dentro de esta plataforma? Acá se nos va a ir viendo, acá donde dice billetera, se nos va a ir reflejando las ganancias que vamos obteniendo del 2% diario de nuestra inversión. Cuando nosotros lleguemos al mínimo que son 11 dólares, nos cobra el 3% de la comisión, el FIC. Cuando lleguemos al mínimo de 11 dólares, se nos habilita la opción de retirar o de la billetera. Para allí, si tú ya agregaste con anterioridad, en este momento no me sale para retirar. Si tú ya agregaste con anterioridad tu dirección donde quieres retirar, sea Tron, BTC o USDT. Entonces le vas a la opción de billetera. Se te va a hacer la opción de retirar. Coloca la cantidad y retiras dentro de la plataforma. Algo bastante chévere que tiene esta plataforma es el nivel de la red. Acá tiene 6 niveles de red. No como comúnmente conocemos de 3 niveles. Tiene 6 niveles de red de referidos que en tu primer nivel, por tu referido directo, ganas el 8%. En el nivel 2 y 3 ganas el 3%. En el nivel 4, 5 y 6 ganas el 2% de la inversión que hagan las personas que se registren dentro de Starwin. Entonces chicos, Starwin es una plataforma en la cual nos ofrece el 2% de la inversión hasta alcanzar el 200%. Lo veo como una plataforma muy chévere, muy estable. Acá podemos copiar nuestro enlace. Acá nos aparece nuestro enlace de referido. Copiamos y si queremos enviar, lo enviamos. Nos aparece todos los planes. Hay licencia de 10 dólares, de 20, de 30, de 40, de 100, de 300. La licencia que tú quieras escoger la seleccionas. Seleccionas el método de pago y envías allí. Entonces chicos, cualquier nueva información vamos a estarla publicando en nuestra comunidad de bienestar financiero. Y igualmente, si te gustó esta información, regálanos un buen like. Y este es todo por hoy. Starwin es una plataforma muy seria. Vamos a estar subiendo un nuevo video de prueba de pago. Que Dios te bendiga.